¿Qué es la sesión de clausura? 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 ¿Qué es la sesión? ¿Qué es la sesión de clausura? Cuando se habla de multinivel estamos hablando de instancias o grados, no exactamente de una situación de jerarquía. El presidente del Tribunal Constitucional alemán a veces hace referencia al sistema europeo no como una pirámide jerárquica, sino como uno de estos móviles en que hay un conjunto de elementos que están más o menos en relación unos con otros. Pero, en cualquier caso, se trata de un sistema multinivel, un sistema con, ya digo, grados y instancias distintas. Y el problema que se plantea, obviamente, es el de la coordinación entre estos niveles. Y, desde luego, aquí este tipo de coordinación tiene sus problemas. Cuando se habla de un sistema multinivel de tipo, vamos a decir, territorial, estamos, por ejemplo, en Cataluña con respecto al Estado español o en España con respecto a la Unión Europea, el principio es el de reparto de competencias y de él deriva el principio de atribución. A cada uno de los niveles se le atribuyen unas funciones determinadas. Por ejemplo, el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea utiliza este sistema al decir que la delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de atribución. Es decir, hay hábitos, digamos, exclusivos de cada uno de los distintos niveles. Pero, claro, en los sistemas de tutela multinivel de derechos humanos no hay una distribución de competencias entre los distintos entes en los cuales se asigne a cada uno una esfera exclusiva. Es decir, no que la tutela de derechos se manifiesta como una función compartida en que no se establecen barreras materiales o funcionales. Y, por ello, el principio no es el principio de atribución, sino, como ustedes saben, el principio de subsidiariedad, que en la terminología interamericana suele utilizarse más bien el término complementariedad. Claro, desde la perspectiva clásica del principio de subsidiariedad, que tiene su origen, por lo menos según estudié yo en mi bachillerato, en la doctrina social de la Iglesia del siglo XIX, pues la idea básica del principio de subsidiariedad es que hay que dar prioridad o preferencia en la acción a las instancias más próximas a los intereses afectados, de forma que los niveles, vamos a decir, superiores, actúan solo en defecto de los niveles inferiores. Bueno, este concepto de subsidiariedad es el que se ve reflejado, directa o indirectamente, en los sistemas interamericano e intereuropeo. En el preámbulo, pues claramente se dice, ¿no? Los derechos esenciales justifican una protección internacional de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos. Es decir, que aquí hay una referencia expresa a la complementariedad. En el sistema europeo, si bien hay un establecimiento material del principio de subsidiariedad, sin embargo, no tiene por el momento una consagración expresa. Hay que decir que hay un proyecto del protocolo 15, que todavía no ha entrado en vigor, sí que hace referencia explícitamente al principio de subsidiariedad, además de una fórmula muy interesante, porque viene a decir el protocolo que introduce un cambio al preámbulo del convenio, viene a decir que afirmando que las altas partes contratantes, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, tienen la responsabilidad primaria para garantizar los derechos y libertades definidos en este convenio y en sus protocolos. Y al hacerlo así, y esto es una parte interesante, y al hacerlo así, estas partes disponen de un margen de apreciación sujeto a la jurisdicción y supervisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, que hay pro futuro una consagración formal del principio de subsidiariedad, si bien todavía no se ha producido de esta forma, aunque sí materialmente. Lo que ocurre es que, y también se ha señalado en este evento, el principio de subsidiariedad, pues tiene por lo menos dos aspectos, el aspecto que pudiéramos llamar procesal y el aspecto sustantivo. Desde luego, el aspecto procesal, pues saben ustedes cuáles, es decir, el previsto, por ejemplo, en el artículo 46 de la Convención Interamericana, que exige para acudir a las instancias internacionales que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna conforme a los principios de derecho internacional generalmente reconocidos. O, en términos expresos, como por ejemplo se reconoce en la sentencia, en el caso sobre resolución de cumplimiento en Hellman contra Uruguay, la Corte estima pertinente precisar que la concepción del llamado control de convencionalidad tiene íntima relación con el principio de complementariedad, en virtud del cual, y aquí más o menos lo define el apartado 70, en virtud del cual la responsabilidad estatal bajo la convención solo puede ser exigida a nivel internacional después de que el Estado haya tenido la oportunidad de declarar la violación y reparar el daño ocasionado por sus propios medios. Y una disposición muy similar se puede encontrar en el artículo 35.1 del Convenio Europeo, que establece que al tribunal no podrá recurrirse, sino después de agotar las vías de recursos internas. Es decir, que el aspecto procesal, a que se ha hecho referencia aquí ya, es evidente. Pero lo que no lo ha sido tanto, hasta recientemente, por lo menos en la práctica europea, es su aspecto material. Efectivamente, en las últimas discusiones, reuniones, congresos, conferencias celebradas en el ámbito europeo, se ha puesto, señaladamente en la conferencia, se celebró hace un par de años en Brighton, se ha puesto de manifiesto el aspecto complementario del principio de subsidiariedad. Es decir, que este principio implica, forzosamente, para que haya complementariedad de un segundo nivel, exige la existencia de un primer nivel estatal encargado primariamente de protección de los derechos. Como consecuencia de ello, existe una responsabilidad compartida entre el nivel nacional y el nivel internacional. Lo cual supone obligaciones, no solo de las instancias supranacionales, sino, desde luego, y, en primer lugar, y más ampliamente, de las instancias nacionales, de forma que la protección internacional solo será necesaria en defecto de la protección nacional. Y va a señalar que este principio ha sido puesto de manifiesto continuamente, señalando, sobre todo, la responsabilidad de los Estados. Es decir, no basta decir que el órgano internacional debe restringirse en su actuación por el principio de subsidiariedad, sino que este principio de subsidiariedad exige que sean los Estados los que pongan los medios suficientes. Claro, este principio material, este aspecto material, que, por otra parte, puede deducirse perfectamente las obligaciones que surgen de cualquier tratado, como señala la Convención de Viena, este principio supone la asunción por los Estados de una serie de medidas de muy diverso tipo. Y, por ejemplo, el ministro Juan Silva ha hecho referencia a ella, por ejemplo, a nivel de todos los poderes, a nivel constituyente. Ayer, por ejemplo, la profesora Burgos Larsen hizo referencia a la Constitución de Bosnia-Herzegovina, que explícitamente, entre las normas que vinculan a la actuación de los poderes del Estado, hace referencia al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Más usual es que esta introducción, esta referencia a los convenios en la Constitución, se produzca de forma indirecta, señalando las obligaciones que se derivan, bien de los tratados internacionales en general, bien de los tratados relativos a derechos humanos. Y el artículo 10.2, que ha sido ampliamente glosado por el profesor Osáez Arnaiz, pues es un, de la Constitución Española, puede ser un ejemplo. Bueno, aparte del nivel constituyente, pues puede reflejarse este mandato positivo, pues será a nivel legislativo. Quizás el ejemplo más conocido en el ámbito europeo, pues sea nada menos que la famosa Human Rights Act de Gran Bretaña, que supone la incorporación al derecho británico de los principios del convenio. Y valga decir aquí que si muchas veces en los periódicos, en fin, en la conversación normal, parece que se habla de Gran Bretaña, del Reino Unido, como un país resistente o renuente a la actualización de los derechos del convenio, pues valga decir que posiblemente en el ámbito legislativo sea el que más profundamente los ha incluido, incluso eliminando, suprimiendo o alterando una tradición secular suya de dualismo jurídico y de respeto a la soberanía del Parlamento. De forma que en este aspecto ha habido una incorporación. Otro aspecto de incorporación material de este cumplimiento del principio de subsidiariedad, pues ha sido la creación de órganos especializados para poner en marcha la defensa de los derechos humanos. Y desde luego aquí nos encontramos con el aspecto que también se ha puesto muy de manifiesto en este evento. Parece que de los órganos encargados de este tipo de realización, pues aparece como los órganos judiciales los más relevantes. En primer lugar, porque evidentemente en un sistema de separación de poderes, el poder judicial aparece como la última y definitiva garantía de los derechos. Yo a veces recuerdo, si ustedes recuerdan la literatura o las películas británicas e inglesas que se referían al Imperio Británico el siglo pasado y el siglo XIX, y hablaban de la delgada línea roja, cuando hablaban de los casacas rojas, que eran los soldados británicos que defendían la civilización, pues frente a la barbarie asiática, africana, etc. Yo aquí podríamos hablar quizás de la delgada línea negra, es decir, el hecho de que los jueces suponen un elemento de defensa, un elemento pequeño, son muy pocos comparativamente, pero suponen un elemento de defensa frente a la antijuridicidad, frente a la vulneración de derechos, frente a la ruptura de la legalidad. De forma que los jueces aparecen como, digamos, la atribución de competencia a los órganos judiciales aparece como elemento fundamental en esta defensa de los derechos humanos. Y, bien mirado, ello viene justificado precisamente por el carácter procesal del principio de subsidiariedad. Si se exige que se acaben las vías, que se agoten las vías judiciales, esto supone que en la práctica, la gran mayoría de los casos, en los tribunales internacionales de derechos humanos, pues van a suponer una revisión por parte del tribunal convencional, una revisión de las decisiones tomadas por las últimas instancias judiciales de los estados concernidos. Es decir, que en último término, en gran parte, el control de la defensa de derechos humanos aparece como una actuación en la que hay un fuerte protagonismo judicial, tanto a nivel estatal como a nivel internacional. Claro, todo esto se produce porque los jueces deben llevar a cabo, obviamente, pues una interpretación del derecho interno y una interpretación de los instrumentos internacionales, del convenio europeo o de la convención interamericana, al resolver los casos concretos. Y ello puede llevar a que en ocasiones, y aquí también se ha tratado este caso muy ampliamente, pero prácticamente todos los intervinientes, puede darse el caso de que el tribunal tenga que llevar a cabo una contraposición o un análisis de hasta qué punto la normativa interna legal es compatible o no es compatible con la normativa internacional y concretamente con el convenio europeo o la convención interamericana. ¿Qué hace el juez, el juez ordinario, el juez de cada país, cuando se encuentra con este tipo de problemas? Desde luego, y ayer se hizo hincapié en esto, por ejemplo, pues gracias a Jan, este aspecto, pues desde luego, un sistema inicial es, bueno, vamos a intentar salvar la eventual contraposición mediante el sistema de la interpretación conforme. Pero bueno, yo creo que en este aspecto hay que tener cierto cuidado. Yo siempre, en el caso español, por ejemplo, la tesis, la fórmula de interpretación conforme se adoptó por el Tribunal Constitucional, pues siguiendo una doctrina alemana, la famosa Verfassungs conforme auf Legung, desarrollada por el Tribunal Constitucional alemán, en el sentido de que si una norma tenía varias posibles interpretaciones, había que buscar aquella, aunque fuese con cierto esfuerzo, que no supusiera una contradicción con el mandato constitucional. Y esto es una norma, una línea seguida, pero yo recuerdo que hacía muchos años, hablando con un magistrado de Costa Rica, de la Sala Cuarta, antiguo miembro también del Tribunal Europeo, don Rodolfo Pizza, pues él me decía, sí, Luis, está muy bien, pero claro, ¿qué pasa con la seguridad jurídica? Es decir, si un texto tiene una interpretación normal, lógica, evidente, ¿hasta qué punto podemos forzar al ciudadano a que esté pendiente de cuál es la interpretación que ha llevado a cabo un tribunal, que a lo mejor es una interpretación retorcida, complicada, dudosa? ¿Hasta qué punto? Es decir, la interpretación conforme tiene sus límites. Yo, en fin, aquí está conmigo la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, a veces la labor de interpretación conforme a la Constitución da como resultado sentencias complicadas, que dan también como consecuencia que los textos legales, a la hora de la verdad, haya que leerlos con notas a pie de página. Este artículo va a interpretarse de acuerdo con la sentencia. Es decir, que la interpretación conforme también tiene sus límites. De forma que, en muchos casos, a los que hay que recurrir, obviamente, pues es el control de convencionalidad, es decir, de alguna manera, el proceder a reconocer la contradicción insalvable entre la norma interna y la norma convencional. Y aquí nos encontramos con el caso, también tocado por prácticamente todos los oradores, del control de convencionalidad. Y esto plantea un conjunto también de dificultades que no podemos olvidar. El presidente de la red, por ejemplo, pues ha hecho referencia a uno, ¿quién lleva a cabo el control de convencionalidad? Es decir, un juez ordinario, en un país se encuentra, aunque tiene que aplicar una norma legal interna, y esa norma legal está en flagrante e insalvable contradicción con una norma del convenio o de la convención. Bien, en principio, se puede decir, bueno, pues vamos a llevar a cabo un control de convencionalidad difuso. Pero eso es más fácil decirlo que hacerlo. En muchas ocasiones, por ejemplo, en el carcaso español, el texto constitucional se refiere explícitamente a que la interpretación de las normas constitucionales se hará de acuerdo con las normas internacionales que recogen derechos. Con lo cual, las cuestiones de convencionalidad se convierten o se pueden convertir en cuestiones de inconstitucionalidad. Y entonces, el juez ordinario, por ejemplo, en el caso español, si se encuentra con la contraposición entre una norma del convenio europeo y una norma nacional, pues tiene dos alternativas. Una, aplicar la regla general que se refiere a que cuando hay una contraposición de una norma inferior y una superior, se aplica la superior. En este caso, aplica el tratado, el convenio, e inaplica la norma legal. Lo cual supone, ya digo, una situación, digamos, de control difuso, pero controla los problemas que esto supone. Es decir, que existe una pluralidad de órganos y que va a crearse una cierta incertidumbre sobre cómo se va a interpretar o si se va a aplicar o inaplicar una ley determinada. La otra alternativa sería la de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, teniendo en cuenta que la inconvencionalidad, pues también supone una inconstitucionalidad. Pero es una alternativa que a veces no queda muy clara, pues que, en principio, quedan abiertas las dos opciones y depende del ordenamiento interno. Naturalmente, las consecuencias de los tantos, por una vez o por otra, pues son considerables. No solamente en cuanto a dilación, en cuanto a diversidad de situaciones, sino que quizá el último órgano, en algunos casos, en decidir si se opta por la inaplicación, se seguirá el sistema de recursos y acabará decidiendo el Tribunal Supremo. Si se opta por la cuestión de constitucionalidad, entonces decidirá el Tribunal Constitucional. Como pueden ver, son problemas que se plantean primero quién aplica el control de convencionalidad. Pero, en el nivel internacional, se nos plantean problemas similares. Esto es evidente que ya existe, tanto en el nivel interamericano como en el europeo, pues existe un acervo de jurisprudencia considerable. Muchos de los casos que se plantean los jueces ordinarios habrán sido ya resueltos o tratados por la jurisprudencia internacional. Pero, en muchos casos, no será así. Es decir, que el juez nacional se encontrará por primera vez con un problema de interpretación del convenio a efectos de llevar a cabo el control de convencionalidad. Y esto puede dar lugar a que la interpretación que se haga en unos países sea distinta de la que se haga en otros. Y el resultado, obviamente, puede ser una diversidad, una situación de diversidad notable de soluciones. Claro, ¿cómo puede evitarse este asunto, esta diferencia? Una fórmula, quizás la que parece intuitivamente más fácil, bueno, pues vamos a introducir un control preventivo. Cuando un tribunal se encuentre con un problema de este tipo, pues que plantee que lo podemos llevar una cuestión preliminar al tribunal internacional. Esto se ha previsto en el protocolo 16, en el convenio europeo, aunque no ha entrado en vigor entre otros motivos porque todavía no lo ha ratificado ninguno de los países del convenio. De forma que, es decir, es una posibilidad, pero no deja aparecer un sistema engorroso y muchas veces difícil de practicar porque existe una cierta resistencia por parte de los altos tribunales a plantear este tipo de cuestiones a los tribunales internacionales. De forma que la segunda solución pues es la de, obviamente, la de establecer que el control sea a posterior, y esto es que se lleve a cabo por parte de un tribunal internacional, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o de la Corte Interamericana. Y aquí también nos encontramos con algunos problemas. Básicamente, que claro, para llevar a cabo esta decisión, este tipo de jurisprudencia unificadora que evite la diversidad, pues tiene que tener unas competencias, las competencias de la Corte Internacional, tienen que tener competencias de tipo general, de tipo, por qué no decirlo, erga omnes. Pero ni en la Convención Interamericana ni en el Convenio Europeo se concede esta fuerza vinculante erga omnes a las decisiones de los respectivos tribunales. En el Convenio Europeo, digamos que se han utilizado dos fórmulas para llegar en la práctica a una situación de este tipo. Por otra parte, aplicando el artículo 32 del Convenio, que viene a decir que el Tribunal tiene la mayor suprema competencia en materia de interpretación del convenio. Entonces, frente al término de res judicata, pues se coloca el término de res interpretata. Bueno, el Tribunal ha interpretado el convenio de esta forma y esta interpretación, de acuerdo con el artículo 32, se convirtiría en vinculante para el resto, para los estados firmantes. Y la segunda línea seguida por el Tribunal, pues ha sido, de forma muy práctica, la de ajustarse al principio precedente. Es decir, que el Tribunal se considera vinculado por sus decisiones anteriores. Una vez interpretado a la Constitución, perdón, a la Constitución, el convenio en un caso concreto, en los casos futuros, pues se interpretará de la misma forma. Con lo cual, los estados pueden saber que en los casos que se plantean en su ámbito, se va a aplicar la misma doctrina que se ha aplicado en otro caso. Formalmente, no hay un reconocimiento de eficacia erga omnes, en la práctica se produce. Y hay que decir que el Tribunal Europeo ha seguido esta línea en forma consistente, de tal forma que cuando se aparta de sus precedentes, lo hace en la forma más solemne posible, mediante una actuación de la Gran Sala, que es como un segundo orden dentro del Tribunal, y mediante una proclamación expresa. Por ejemplo, en el caso Batyapian contra Armenia, hace un par de años, el Tribunal cambió expresamente su doctrina, diciendo que la objeción de conciencia consideraba que en estos momentos, y dando el estándar común existente en toda Europa, el Tribunal consideraba que la objeción de conciencia se encontraba incluida en las garantías de la libertad religiosa del artículo 9, alterando su doctrina anterior, que no planteaba tal situación. O lo mismo ocurrió en el caso Scopola contra Italia, en que vino a reconocer que el artículo 7 del convenio ordenaba, obligaba, a la retroactividad de la forma, de la norma penal más favorable aprobada posteriormente a los hechos en los que se había producido de carácter delictivo. En estos supuestos, el Tribunal cambia su doctrina anterior, pero lo hace formal y de una manera formal y solemne, con lo cual viene a reafirmar que en principio seguirá su propio precedente. Entonces, unida la doctrina de la res interpretata con la doctrina del precedente, esto viene a suponer que en la práctica una sentencia condenatoria de un Estado en realidad va a tener una fuerza vinculante en cuanto a interpretación que lleva a cabo con respecto al resto de los Estados. Pero, en cualquier caso, y ciertamente en el supuesto de que no existe este reconocimiento formal, es que deriva de la naturaleza de las cosas. Esto es, en el momento en que existe una obligación a atenerse a los mandatos del convenio, una obligación derivada del derecho general de los tratados, y puesto que resultaría absurdo una interpretación distinta y contradictoria del convenio en diversos países, es evidente que la fuerza unificadora de la jurisprudencia de un tribunal internacional, llámese Corte de San José o Tribunal de Estrasburgo, aparece como una necesidad natural del sistema y su negativa supondría a simplemente dinamitar el sistema como tal, considerando que va a haber interpretaciones distintas en los diversos estados. De forma que, ya digo, y en principio, la posición del juez, tanto en el control de convencionalidad como en la interpretación del convenio, aparece en último término garantizada por esta actuación unificadora del Tribunal Internacional en cuestión. Ahora bien, he hecho referencia a este principio de suicididad material, sobre todo, la obligación de los estados de proveer los medios, los remedios, los recursos para obtener la garantía en primer lugar y en forma primaria de los derechos de reconocimiento del convenio. Pero esta dimensión material aparece también como estrechamente relacionada con la dimensión procesal. Es decir, el mandato de subsidiariedad entendido como agotamiento de los recursos previos, aparece estrechamente vinculado a la subsidiariedad como mandato de proveer los remedios necesarios. Podría decirse que estamos hablando de un sistema de vasos comunicantes, de forma que aumenta la exigencia de restricción por parte del Tribunal Internacional cuando ha aumentado también el nivel de protección nacional. Digamos que se encuentran en una situación de relación inversa. Por ejemplo, en dos aspectos. Uno, en lo que se refiere a las excepciones a los requisitos de agotamiento de las vías internas. Porque, obviamente, se puede exigir y es lógico que se pida este agotamiento, pero en el supuesto naturalmente, de que se dé un presupuesto material, que estas vías existan y que sean eficaces. En el supuesto que estas vías sean o inexistentes o patentemente ineficientes, obviamente, no puede exigirse que se cumpla con el requisito del agotamiento formal. No cabe exigir el agotamiento bajo guisa de subsidiariedad, de agotamiento de requisitos que sean de cumplimiento inútil o imposible. Y en muchas ocasiones, sobre todo en el ámbito, como ustedes saben, de la Corte Interamericana, pues los gobiernos se defienden, los estados, diciendo, bueno, es que no se han agotado los recursos previos. Y en este caso, hay que decir que la Corte Interamericana ha sido muy clara casi desde sus inicios. Ya no puedo resistir en citar, por ejemplo, la famosísima sentencia que ha tenido gran influencia también en Europa, en el caso Velázquez Rodríguez, donde, evidente, el tribunal prácticamente hace una declaración en este sentido. Y viene a decir, por ejemplo, en su párrafo 81, que al margen de si existía o no en Honduras entre 1981 y 84 una política gubernamental que practicaba o toleraba la desaparición de determinadas personas, la comisión ha demostrado que aunque se intentaron recursos de exhibición personal y acciones penales, resultaron ineficaces o meramente formales. Es decir, que viene a decir el tribunal que el último tribunal, mire usted, no nos digan ustedes que tenían que haber agotado esos recursos cuando patentemente este tipo de recursos simplemente no servía para nada. Y el problema o la cuestión está en que efectivamente, y lo decía otro día García Sallán, el momento en que va aumentando la confianza en los estados, en la juridicidad, el régimen jurídico de los estados a medida que va aumentando, pues obviamente el tribunal interamericano va a tener menos oportunidades de rechazar este tipo de excepción porque efectivamente esos recursos existirán y esos recursos por lo tanto deberían haberse agotado. Pero, digamos, mientras se produce esto, pues la relación entre el aspecto material, las obligaciones del Estado, y el aspecto formal, las obligaciones de la Corte, pues se encuentran en una situación de equilibrio. Pero, este tipo igual, este tipo de relación de vasos comunicantes entre el aspecto material y el formal se da también en otra cuestión más vidriosa y aquí hay que decir que existe una cierta disparidad entre ambas Cortes que es la de la intensidad del control. Me refiero, desde luego, a la famosa doctrina del margen del margen de apreciación. El Tribunal Europeo, desde Handyside, pues vino a señalar que, en último término, pues son las instancias nacionales que tienen un contacto directo con los hechos y las personas del caso, con el contexto en que se produce, pues estas instancias nacionales tienen un margen para decidir la forma e intensidad de aplicación del convenio y el Tribunal, pues se reserva, digamos, una función de supervisión de esta actuación previa. Es lo que se podía, lo que se ha llamado a veces la deferencia internacional hacia los Estados nuestros miembros. Pero, claro, esta deferencia no se puede separar del elemento material de hasta qué punto realmente los Estados en cuestión están cumpliendo con sus obligaciones, están proporcionando los medios y remedios necesarios. Y este, yo, hay un párrafo del doctor Cansado Trindade que es muy interesante porque viene a describir muy palpablemente la situación y señalar los problemas de este enfoque del margen de discreción. Cuando viene a decir que la doctrina del llamado margen de apreciación floreció en la aplicación de la Convención Europea de Derechos Humanos como una deferencia a la supuesta sabiduría de los órganos del Estado en cuanto a la mejor manera de dar efecto a las decisiones de los órganos convencionales de protección en el ámbito de derecho interno. Y prosigue Cansado Trindade diciendo esta doctrina presupone la existencia de Estados verdaderamente democráticos con un poder judicial indudablemente autónomo. Y, pero claro, esta doctrina sólo podría haberse desarrollado en un sistema europeo de protección que se creía ejemplar propio de una Europa occidental antes de 1989 relativamente homogénea en cuanto a sus percepciones de una experiencia histórica común. Y, esto Cansado Trindade es bastante crítico y viene a decir ya no se puede presuponer con la misma seguridad aparente del pasado que todos los Estados que integran su sistema regional de protección sean verdaderos estables de derecho. siendo así la doctrina del margen de apreciación pasa a requerir una serie de reconsideración. Y termina diciendo afortunadamente tal doctrina no ha encontrado un desarrollo paralelo explícito en la jurisprudencia bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bien, habría que decir que, de hecho, la Corte de San José en alguna ocasión inicialmente y en forma bien atenuada últimamente estoy pensando en Castañeda Gutmann y otros ha hecho alguna referencia a cierto margen de actuación de los Estados. Pero lo importante creo yo en las palabras de Castañeda Gutmann es que la doctrina del margen de apreciación puede caber en el momento en que exista una relación de confianza con respecto a la efectiva protección impartida por las instituciones estatales. Es decir, si se puede hablar de una presunción no digo juris de jure pero por lo menos juris tantum una presunción de la eficacia de los remedios internos y la falta de esa presunción obviamente llevará a restringir o incluso a eliminar el margen de apreciación. Valga decir como ejemplo que el Tribunal Europeo ha concedido un extensísimo margen de apreciación una presunción de solo juris tantum pero muy fuerte pues con respecto a partir del caso Borsforus con respecto a las instituciones de la Unión Europea en que el Tribunal ha venido a decir que salvo evidente vulneración pues no va a conocer de aquellos casos que le vengan frente a la Unión Europea puesto que esta Unión Europea tiene un sistema propio y suficiente de garantía pero claro se trata de una situación ya digo con respecto a una institución específica y que deriva siempre de la relación de confianza de forma que la intensidad del control va a depender la intensidad del control por parte del Tribunal Internacional va a depender de la efectiva intensidad del control por parte del Tribunal Nacional. ¿A qué puede llevar todo esto para terminar? Pues yo he quedado una reflexión sobre la discusión que se produce a veces en el ámbito europeo sobre si el Tribunal Europeo debe ser un tribunal básicamente de tipo constitucional es decir encargado de dar directrices generales de interpretación a los tribunales nacionales o si debe ser más bien un tribunal de protección específica de casos concretos. Obviamente si tuviéramos una situación ideal una situación de un mundo perfecto donde los tribunales nacionales aplicasen conscientes y eficazmente el convenio las funciones del Tribunal Europeo serían muy reducidas no desaparecerían porque tendrían por lo menos la función de unificación de jurisprudencia pero serían meramente unas funciones ilustrativas unas funciones de orientación sin embargo obviamente en una situación contraria donde no existiera esta protección donde la protección interna nacional fuera muy débil pues obviamente la función del tribunal sería mucho más dedicada a la salvaguardia de situaciones concretas hay así un continuum podemos decir entre constitucionalidad por una parte y protección concreta por otra ¿dónde se encuentra cada uno de los sistemas? bueno esto se lo dejo que lo decía cada uno de ustedes por el momento por el momento podría decirse que quizás el sistema europeo pues orienta ligeramente hacia la línea de protección constitucional mientras que el sistema americano pues orienta más bien hacia la línea de protección concreta individual con lo cual el margen de apreciación pues obviamente se reduce o desaparece son cuestiones como ustedes ven ver al hilo de las intervenciones que se han realizado aquí por intervenciones obviamente todas de carácter claramente ilustrativo y claramente informativo y me he limitado únicamente a hacer algunos comentarios que me han ocurrido y ustedes perdonen si no los he hecho con mayor extensión y con mayor profundidad con esto termino y muchas gracias creo querido Luis que tienes garantizado el perdón unánime de los asistentes dado el avanzado de la hora doy la palabra ahora mismo al presidente de la segunda sala de la suprema corte de justicia de la nación de México el ministro Alberto Pérez Dayan gracias justamente la noche de ayer cuando dábamos alguna explicación de la incorporación tardía de la delegación mexicana y que esto motivaba el desplazamiento de su intervención al final de este ejercicio dialéctico se generó un punto de diferencia en la propia mesa sobre si era más conveniente iniciar o terminar las razones para uno y para otro lado eran altamente significativas y profundas hoy al saber que cerramos en esta última mesa con una intervención confirmo la solución a la diferencia de ayer es muy difícil cerrar antes de tener que hacer todos los ajustes luego de hablar todas las personalidades que han intervenido es mucho más fácil abrir que cerrar y si a esto lo podemos complicar más ya el juez López Guerra en su intervención antes que la mía dio la misma explicación argumentando que difícilmente se puede aportar más quiere decir que será a nuestra distinguida panelista a quien le corresponderá solo la última parte de todo lo que se ha dejado con la representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un honor para su servidor participar activamente en la organización de este ejercicio dialéctico que tiene como eje el sistema interamericano de protección a los derechos humanos desde luego nada podría haberse concretado sin la decisiva participación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fundamentalmente de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona al recibirnos y hacernos sentir como en casa propia entendiendo todos que la filosofía de la protección más amplia de los derechos humanos es irreversible deseamos participar en esta clausura compartiendo con ustedes las conclusiones que más satisfacción le han producido a nuestro máximo tribunal mexicano primera el paradigma constitucional contemporáneo ha implicado por una parte el desplazamiento de la función orgánica de las normas fundamentales para privilegiar el contenido de valores y principios que ubiquen a la dignidad del ser humano en el eje de los textos constitucionales y por otra implica la progresiva aplicatividad del derecho internacional de los derechos humanos en el ámbito interno de los estados a través de diversas fórmulas o cláusulas constitucionales principalmente mediante el dinamismo de la jurisprudencia constitucional de ahí que en la actualidad la función de mayor trascendencia de los organismos jurisdiccionales especializados en la solución de conflictos constitucionales en los ordenamientos iberoamericanos consiste precisamente en la protección efectiva de los derechos humanos tanto constitucionales como de fuente internacional esta línea de pensamiento sugiere que la norma fundamental como punto número dos que cada país y los tratados internacionales suscritos válidamente integran un mismo conjunto catálogo de derechos denominado por nosotros parámetro de la regularidad que debe utilizarse para la aplicación de cualquier norma relativa a los derechos humanos en conjunto con el principio de interpretación más favorable a las personas tres en ese contexto los jueces ordinarios no son simples aplicadores de la ley nacional sino que tienen además la obligación de realizar una interpretación convencional verificando si las leyes que aplicarán a un caso particular resultan compatibles con el catálogo de los derechos humanos reconocidos por el orden jurídico integral cuatro el ejercicio de esta función de manera alguna se traduce en la modificación de la jurisdicción o competencia de los jueces nacionales ni por ello ataque a alguno a la soberanía nacional ya que el control del parámetro de la regularidad no implica que los órganos jurisdiccionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas sino que dicho cambio sólo conlleva establecer la facultad discrecional que obliga a todo juzgador a contrastar las normas aplicables al caso concreto con el catálogo de derechos fundamentales considerando siempre la afectación que produciría la norma en el caso particular concreto sometido a su decisión estando así obligados a dejar de lado aquellos ordenamientos derivados cuando desconozcan el contenido de la constitución y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos aquí así no interesa entonces la jerarquía normativa como razón de aplicación del derecho sino simple y llanamente la máxima protección de un derecho cinco el control difuso de la convencionalidad no consiste en dejar de aplicar la norma nacional por considerarla simplemente contraria a un derecho humano contenido en algún tratado internacional o en su caso en alguna interpretación que los órganos supranacionales han realizado de las convenciones en la materia sino que implica en primer término armonizar la norma interna con la externa ello obliga a realizar una interpretación conforme del precepto legal nacional con el contenido en instrumentos internacionales para desechar aquellas interpretaciones contrarias o incompatibles al parámetro de regularidad y sólo en el caso absoluto de que no pueda darse una interpretación acorde a los preceptos convencionales proceda a inaplicar la norma interna en otras palabras lo que en realidad pretende el control de la convencionalidad es buscar la compatibilidad del derecho interno con el derecho internacional de los derechos humanos y no el derrotamiento del derecho nacional es ante todo una herramienta conciliadora y armonizadora entre las normas internas y las internacionales por lo que la inaplicación del derecho interno no resulta irrestricto sino condicionado a la imposibilidad absoluta de realizar tal armonía legal seis por eso la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos con grado supremo en el ámbito interno no establece una relación de jerarquía con la normatividad nacional sino de compatibilidad se trata del reconocimiento implícito de la filosofía principal que orienta al constitucionalismo contemporáneo esto es la convicción jurídica del valor de la dignidad de la persona humana a cuya protección y servicio se reconduce en última y definitiva instancia el ejercicio de todo el poder público siete última se debe concebir a la integración de la jurisprudencia internacional como una forma de armonizar enriquecer fortalecer y precisar el contenido de los derechos humanos mediante el establecimiento de los estándares mínimos en la tutela efectiva de la dignidad del ser humano que brinde seguridad a los particulares y establezcan protecciones efectivas contra las afectaciones a la dignidad de las personas en tanto estas fórmulas se han convertido en derecho vigente mexicano es voluntad del máximo tribunal de mi país invitar a que todo operador jurídico iberoamericano al tomar cualquier decisión ya sea un simple auto de trámite o la sentencia que ponga fin a una controversia lo haga siempre como lo hacemos en México bajo la lógica imbatible de los derechos humanos y su máxima protección el ejercicio dialéctico de estos tres días pedagógicamente ha contribuido mucho a que esto sea una realidad muchas gracias a todos muchas gracias al ministro Pérez Dayán doy ahora la palabra a la vicepresidenta del Tribunal Constitucional Español la catedrática de derecho penal Adela Asúa antes de darte la palabra Adela quisiera de verdad agradecerte muy sinceramente tu presencia aquí la inmediata aceptación con la que acogiste la propuesta de intervenir en este acto de verdad es de agradecer tengo que devolver el agradecimiento porque para mí es una es una excelente oportunidad y una satisfacción poder estar aquí con todas ustedes con todos ustedes por eso quería empezar saludando a los estimados amigos y colegas magistrados de las altas cortes interamericanas presidente de la corte interamericana de derechos humanos magistrados y no sé si también alguna magistrada de la corte interamericana magistrados no hay había hubo entonces en este momento no hay ninguno bueno yo diría que aquí hay un déficit de no no de legitimidad democrática de representatividad quiero continuar con los saludos mínimamente protocolarios saludando a los miembros de la corte suprema de justicia de la nación de méxico que son los organizadores y patrocinadores de este evento a los miembros de las distintas cortes de tribunales constitucionales de distintos países americanos o tribunales supremos de los distintos de los distintos países del continente americano igualmente a otros magistrados jueces y juezas aquí presentes estudiosos investigadores profesores estudiantes miembros de organizaciones no gubernamentales y especialmente a los estimados amigos y colegas del departamento de derecho público de la universidad Pompeu Fabra que son nuestros ambiciones y que han organizado este congreso con enorme éxito por lo que he podido ver solo en el último momento y reitero que me es especialmente grato poder saludar tener la ocasión de saludar a todos ustedes y transmitirles el saludo cálido del presidente del tribunal constitucional español y de mis colegas del tribunal en este acto de clausura de este extraordinariamente interesante a mi juicio congreso sobre diálogos judiciales que ustedes han querido trasladar al otro lado del Atlántico porque como algunos han dicho quizá se encuentran en un espacio de mayor libertad o al menos libres de las agendas más próximas que limitan la posibilidad de una dedicación plena a este a este estudio a este intercambio de opiniones en este congreso durante estos tres días estoy segura por lo que he oído solo en este final yo lamento no haber podido asistir ni yo ni ningunos otros de mis colegas a mayores a otras sesiones de este congreso pero nos ha sido imposible y créanme que lo sentimos de verdad durante estos días se han podido oír valiosas opiniones y propuestas de futuro sobre la protección multinivel de los derechos humanos sobre el papel de los jueces nacionales en el contexto del pluralismo constitucional en contexto de la superposición de órdenes jurisdiccionales en este contexto que garantiza o que caracteriza este siglo XXI que comenzó ya alguna década antes pero que hoy explosiona y nos sitúa ante nuevos escenarios que tenemos que afrontar realmente el tema del diálogo judicial estos temas se constituyen en las agendas de los estudiosos de los departamentos de los proyectos de investigación de tantos seminarios y congresos científicos el tema estrella ¿por qué nos gusta tanto este tema? porque es necesario porque estamos imbuidos de él y porque estamos necesitados de buscar los mecanismos para ordenar como decía el presidente de la costa interamericana ordenar ese desorden que hoy día nos inquieta por un lado pero nos sitúa ante el reto de buscar los mecanismos de reajustar en esta especie de pequeño terremoto que supone para el orden constituido esta interacción de órdenes jurisdiccionales y de órdenes o tratados o convenciones a los que cada estado tiene que hacer frente para ello hemos desarrollado todo un glosario de términos para definir este juego particular de relaciones entre normas superpuestas interconectadas entre estos niveles de competencias jurisdiccionales un juego que se produce sobre todo de forma especial en el ámbito de los derechos humanos pero no solo porque en el ámbito como es sabido del derecho económico financiero del derecho penal también estamos necesitados de hablar de diálogo entre tribunales y de no solo diálogo entre tribunales sino diálogo general más allá de los estudios de derecho comparado que han caracterizado también digamos los preámbulos o las primeras formas de conocimiento e interacción y construcción conjunta de instrumentos y de conceptos para abordar un nuevo orden globalizado que no es que sea remediable sino que debe ser bienvenido pero siempre que logremos el punto de equilibrio para mantener la seguridad jurídica mínima propia de un estado de los estados de derechos y de un orden jurídico internacional entre estos términos que a los que recurrimos constantemente y que aquí han sido reiterados hablamos de esa fertilización cruzada ese enriquecimiento esas relaciones internormativas los vínculos intersistemáticos de constitucionalismo multinivel estamos recreando la terminología del derecho para incluir esta pluralidad de sistemas de convenciones que son engrasados a través de ese instrumento que llamamos diálogo que concretamos como diálogo judicial y que son expresión de esa comunicación interactiva continua y dialéctica necesaria o imprescindible sin dudas esta extrema complejidad del escenario normativo contemporáneo que explica nuestro desasosiego entre novas realidades y que explica también y estimula el ahínco con que nos volcamos en esta tarea de sistematizar lo que a primera vista parece una alteración o una conmoción del orden en el que más o menos cómodo nos encontramos cada uno en nuestras habitaciones ordenadas y conocidas Mirelle del más Martí prestigiosa penalista francesa su raya la necesidad de ordenar lo múltiple pero sin reducirlo al idéntico de admitir el pluralismo sin renunciar a un cierto orden común derecho común a una medida común de lo que es justo de lo que es injusto de lo que es adecua a las peculiaridades de cada lugar aquí de cada estado o de las peculiaridades de la historia cultural de cada uno de los países en este caso y ciertamente si la noción de pluralismo remite o evoca la idea de diversidad de cierto grado de dispersión o de libre movimiento incluso de superación de sistemas cerrados y autónomos la idea de orden conduce y obliga a pensar y construir en términos de estructuración no parece fácil combinar uno y otro modelo no parece fácil lograr un pluralismo ordenado y a pesar de la dificultad de optar por él la dificultad de lograr esos puntos de equilibrio necesitamos apostar por la superación de un pluralismo de separación que nos mantenga alejados y sin comunicación y aunque sabemos que no deja de ser una utopía la idea de una unidad jurídica universal sí que estamos apostando por una aproximación de una cierta armonización hacia una homogeneidad en espacios como el de derechos humanos en materias como el de derechos humanos que tienen por vocación su naturaleza universal y como no se trata de una tarea fácil seguiremos hablando tratando de estas cuestiones tratando de reordenar las relaciones entre los sistemas en los que nos movemos con el objetivo de establecer modelos de validez fundamentados en los principios compartidos en la inviolabilidad de los derechos y de sus garantías por ello resulta de extraordinaria relevancia abordar los problemas que las nuevas relaciones presentan y profundizar como lo habéis hecho durante estos días en los sistemas regionales de protección de los derechos humanos siendo muy conscientes de las fricciones de los arrapamientos de las reticencias de la interacción entre la soberanía la que cuesta renunciar en algunos fragmentos al menos para reconocernos como protagonistas de un orden internacional construir conceptos tan abstractos como los que habéis anunciado aquí reiteradamente sólo tiene sentido si de la elucubración teórica se puede saltar sin red al ámbito de la realidad sobre la que actúa el derecho este salto posible real estamos viéndolo todos los días real sin duda alguna en materia de protección de los derechos humanos porque la perspectiva de los derechos humanos sí que ofrece principios de ordenación de sistemas jurídicos que la experiencia y la experiencia aquí constatada avala como principios de ordenación válidos e intercambiables al menos con más claridad en la cultura jurídica que compartimos la coordinación entre un sistema de garantías nacional y un sistema de garantías internacional o regional incrementa la reflexión conjunta sobre los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos y convencionalmente consagrados enriquece la argumentación de los jueces encargados de su protección en el intercambio fertilizador y enriquecedor un intercambio que no sólo es necesario para construir o para construir de construir algunas cosas de construir actualizar y mantener vivos estos sistemas de garantía sino que es inevitable porque hoy día ya no es posible esquimérico imaginar un aislamiento o estados aislados que sean estados de derecho y que pertenezcan a este mundo el diálogo es una necesidad fisiológica del modelo de protección multinivel este diálogo se pone en manifiesto en los juegos de interpretación cruzada de los distintos órganos judiciales encargados de aplicar las cartas o declaraciones de derechos pero también en el control difuso de convencionalidad de que aquí se ha hablado con profusión lo habéis visto en estos días lo verificáis sin duda en nuestro trabajo cotidiano como lo verificamos al nivel los que habéis sido miembros o los que seguís siendo miembros de tribunales constitucionales tribunales internacionales pero también los tribunales ordinarios porque como bien se ha dicho son los primeros jueces interamericanos y aquí decimos son los primeros jueces europeos es decir los tribunales europeos son de vocación subsidiaria el tribunal europeo interamericano el tribunal europeo pero igualmente el tribunal interamericano de derechos humanos pero es cierto que constatamos hoy día como una corte suprema cita la doctrina de otra corte de una corte constitucional como esta última apela a jurisprudencia al tribunal europeo de derechos humanos sobre la corte interamericana como Estrasburgo y San José se hacen guiños más o menos frecuentes en los últimos tiempos incluyendo sus decisiones referencias de otro como algunos países incluso recogen en sus constituciones estoy pensando en Sudáfrica en una cita reciente que leía de Sarkovski referencias a la posibilidad constitucional de citar jurisprudencia comparada y como en definitiva no dejamos de buscar en el espejo de otros la mejor solución la mejor interpretación a los problemas que son comunes y que cada uno en nuestro país tenemos que enfrentar en definitiva tratamos así poner un cierto orden en el caos ordenar sistematizarlo como aquí claramente se ha hecho y se han dado interesantes ejemplos bien sistematizados y estructurados de como armonizar estos órdenes o estos niveles complejos para favorecer el orden mundial de derechos humanos universales en realidad es verdad que a veces hablamos mucho del diálogo pero a la vez coexiste lo que podíamos decir monólogos porque nuestros tribunales también ofrecen a veces soliloquios o monólogos aventajados a veces con cierto grado de plagio porque a menudo nuestros monólogos inspiran implícitamente sin expresarlo en jurisprudencia de países cercanos o de cortes supranacionales pero no siempre queremos exteriorizarlo a veces por cierta resistencias o ciertas inercias pero esto digamos que creo que está superándose y ha entrado el siglo XXI ahora bien podemos pensar que este diálogo nos va a permitir encontrar un ajuste de un cierto orden dentro de este grado de caos o grado de reajuste necesario en el que todavía estamos trabajando seguramente encontraremos el punto de equilibrio este nuestro afán pero al menos este diálogo claro que va decantando y somos testigos una serie de reglas de prelación de fuentes de reglas de funcionamiento de ubicación hemos tenido ejemplo reciente vamos ahora mismo en la exposición del presidente de la corte interamericana de derechos humanos respecto a la prelación de fuentes respecto a cómo debemos ubicar en las estanterías de nuestras fuentes estos criterios que se van aportando y entre las voces judiciales va impregnándose el discurso de los principios comunes armonizando principios hermenéuticos como el de la prevalencia del derecho de los derechos humanos la mejor interpretación la más favorable a los derechos humanos el principio pro homine y tantos otros pero no puedo yo detenerme en casos particulares o las enormes y valiosas aportaciones de la jurisprudencia de la corte interamericana en relación con todas estas cuestiones porque ya os aviso ocupado estos días solo quiero para terminar felicitar a la institución a la corte interamericana de derechos humanos a los colegas que hoy ocupan los cargos de magistrados a quienes los han desempeñado a lo largo de los 35 años de la vida de la institución un saludo desde aquí a Sergio García Ramírez uno de los magistrados que más conozco y que desempeñó también la presidencia hasta hace pocos años porque la corte interamericana está cada vez más presente en la vida de los pueblos naciones e individuos del continente americano pero no solo porque su jurisprudencia está presente en sus cortes nacionales pero no solo está presente en el diseño de las estrategias de litigio de las grandes organizaciones de defensa de los derechos humanos pero también en el tribunal europeo aparecen ya referencias a la corte interamericana y desde luego los manuales y manografías jurídicas americanas pero no solo porque claramente en los manuales españoles y en los manuales europeos en las facultades de derecho se estudia las resoluciones se estudian con mucho interés y se incluyen las resoluciones de la corte interamericana de derechos humanos está presente y se le siente como una institución que estructura la vida jurídica del continente en torno a un eje fundamental la defensa protección y promoción de los derechos humanos y la visibilización de las personas y de los grupos vulnerables y esta presencia es ya en sí misma un éxito un gran éxito que desborda los esfuerzos invertidos y los multiplica exponencialmente por el camino recorrido en estos 35 años ya se encamina hacia el 36 debéis felicitaros debemos felicitaros debemos felicitarnos todos porque sois una pieza esencial del diálogo de la construcción paulatina de ese pluralismo ordenado que nos va a permitir afrontar con garantía de eso de con garantía de un buen éxito otras próximas décadas digamos 35 años o más de trabajo en defensa de los derechos humanos como derechos universales como pilar civilizatorio en el que todos los humanos podemos podemos reconocernos y como pilar civilizatorio y como reconocimiento del diálogo que de forma paralela se produce se está produciendo recreando en ambos lados del Atlántico quiero terminar con una cita que reconoce esta necesidad de diálogo de acatamiento de interacción entre lo que resuelve una corte supranacional una corte como es la corte europea de derechos humanos que recientemente igual que respecto a otros países en concreto respecto a España dictaminó en una trascendente resolución Inés del Ría Prado contra España que la interpretación que había realizado la audiencia nacional español al tribunal supremo español incluso al tribunal constitucional español la interpretación era conforme al convenio europeo de derechos humanos respecto a como debía interpretarse o si podía aplicarse una interpretación del tribunal supremo de forma retroactiva respecto a la prolongación o a la medición del tiempo pasado en prisión de una reclusa pero que afectaba a un grupo importante y después de recibir a la sentencia de la gran sala la audiencia nacional que era la que había iniciado el problema con el supremo fue el que creó una famosa doctrina de interpretación en relación al cumplimiento de la pena y el cómputo del tiempo pasado en prisión la audiencia nacional en su auto número 69 2013 dice textualmente sin duda alguna en este momento y lo cito porque creo que aunque voy a aludir al tribunal de derechos humanos todo es trasladable es casi paralelo a lo que se podía decir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sin duda alguna en este momento la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos marca el canon o estándar internacional en el reconocimiento y protección de los derechos humanos fundamentales en Europa con proyección a otros continentes y constituye además el fiel de la balanza que sirve de referencia para calibrar la calidad del Estado de Derecho de sus países miembros la aceptación y vinculación de todos los Estados del Consejo de Europa a su jurisprudencia y no sólo los directamente afectados por sus resoluciones no sirve únicamente para la homogenización del derecho europeo que compartimos sino que especialmente constituye una de nuestras señas de identidad cultural y de civilización común europea separarse de ella no sólo implica una infracción de obligaciones jurídicas internacionales también supone distanciarse de Europa y del sentido de su civilización leído esto en términos comparativos y aludiendo a la civilización común de los derechos humanos y del sentido de la civilización que compartimos desde mediados del siglo XX y que constituye el gran reto en cuanto a consolidación de estos derechos universales para el siglo XXI que creo que es una forma interesante o una cita interesante para este Congreso nada más muchas gracias entenderán y estoy seguro de que lo van a hacer que dado el avanzado de la hora me toca renunciar a las palabras de despedida renuncio a ellas gracias 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 a todos y a todas por vuestra presencia aquí habéis hecho posible esta edición de los diálogos judiciales en el sistema interamericano que ahora mismo me permito etiquetar como primera edición desde ahora mismo os convoco a la segunda no sé cuándo será pero habrá una segunda esperamos contar con todos vosotros larga vida a los diálogos judiciales larga vida gracias 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 gracias